Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día. Estamos aquí para comenzar con tu lectura. Vamos a ver próximos acontecimientos que están por llegar. Mi nombre es Teresa y vamos a empezar con tres cartas. Vamos a ver. Bueno, tienes ahora mismo el tres de espadas. Este tres de espadas nos está hablando de que no ha sido fácil. Que puede que estés superando una traición, una mentira o, no sé, alguna situación en la que confiabas en alguien tú. Y esa persona, pues, te ha defraudado. O te ha dicho muchas mentiras. Este tres de espadas nos está diciendo que tú estás entrando en ese proceso de sanación. Y que finalmente estás ya en el punto final de este dolor, ¿no? Las cartas te están diciendo que quites el foco, ¿no? Que quites tu atención de, digamos, de estos momentos, de esta situación dolorosa que has atravesado, que estás en estos momentos atravesando. Y en el momento que tú quites el foco, quites tu atención, tú vas a empezar, digamos, que a ver otras oportunidades. Y te vas a comunicar mejor contigo. Y también vas a ver, como te he dicho, estas oportunidades que realmente van a ser valiosas para ti. En este momento deberías de aprovecharlas. Porque el universo desea que tú avances, evoluciones, que crezcas. Y no quieres que tú estés estancado, que estés triste. Tenemos la carta de la torre y tenemos la carta de las de bastos. Ahora mismo esta presencia de esta carta te está diciendo que tú puede que estés empezando a vivir, vas a vivir un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque, mira, esta carta te dice que algo se va a acabar, que algo le vas tú a estar diciendo a Dios. Va a ser un cambio drástico en tu vida, pero tú vas a estar diciéndole adiós a algo. O sea, o a una situación, o a una persona, o a un trabajo, pero tú vas a terminar algo. Vas a cerrar algo porque tú vas a empezar con otras oportunidades nuevas que se van a estar presentando. O sea, es como que tú de repente te vas a dar cuenta de muchas cosas que antes a lo mejor no las estabas viendo. Puede que tú estés en una relación y tú estabas dando muchas oportunidades a esta persona. Y que tú estabas tratando de que esta persona cambiara. Pero las personas no cambian. Lo único que aquí está pasando es que tú te estás perjudicando a ti mismo, a ti misma. Esta carta de la torre te sugiere, vamos, no es que te sugiere, te está diciendo claramente que si una persona no quiere cambiar, no lo hará. Así que mira, no te desgastes en este proceso. Pero tú, en este sentido, tú vas a romper cadenas. Vas a dejar atrás el pasado. Y para muchos incluso vas a tomar una decisión muy drástica, que es a lo mejor romper con esta relación, con viejos patrones de conducta, con una persona. Esta carta aparece cuando hay una energía que hay que depurar, cuando necesitamos depuración, cuando el universo realmente necesita entregarte algo grande, ya sea un trabajo, dinero, incluso que conozcas a otra persona. Pero eso no llegará a tu vida si no decides dejar atrás lo que ahora mismo te está causando este lastre en tu vida. Es un momento de cambios, de transformaciones y transmutaciones enormes. Esta carta de la torre incluso puede representar caos en tu vida. Pero es importante que tú recuerdes esto, que no es la destrucción, que no es tu destrucción, que no es la destrucción de tu esencia, sino simplemente que se va a eliminar lo que ya no te ayuda, lo que ya no te sirve, lo que ya no te permite avanzar. Por lo tanto, es importante. Mira, la carta del ar de bastos nos está hablando de desapego. Nos habla de un rompimiento con alguien. O bien con una persona o con una energía del pasado. Quizás quieras romper con algún tipo de sentimiento que te hace en estos momentos sentirte atado o atada al pasado, ya que te estás dando cuenta que hay muchas cosas nuevas que vienen a tu vida. Mira, persistir en mantener algo en tu vida que tú sientes en el fondo de tu corazón que no pertenece a tu destino de alguna manera sería perder tu tiempo. Este ar de bastos nos está hablando de un nuevo inicio, incluso de un viaje repentino. Posiblemente estemos delante de un traslado. Puede que algunos os vayáis a trasladar a otro país, a otra ciudad, por temas de trabajo. También puede que ahora sea el momento de dejar atrás los prejuicios. Tal vez tú en estos momentos estás pensando de que no voy a ser capaz de iniciar esto nuevo, no voy a ser capaz de dejar a esta persona. El as de bastos te está representando a tu fuerza, a tu carácter, a tu fuego interno. Así que mira, según ahora mismo lo que nos está saliendo, lo que tengo yo ahora mismo delante, te están diciendo en este momento es que te dejes llevar por tu fuego interior y permite que esta fuerza interna puedas avanzar y esta fuerza te va a hacer dar el primer paso hacia tu nuevo destino. Entonces creo que estas cartas te están hablando de muchas cosas y te están dando una orientación como muy precisa, bastante precisa diría yo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, continuamos. Vemos siguientes cartas. Vemos acontecimientos más próximos que van a estar por llegar. Acontecimientos más próximos. Bueno, tenemos el rey de oros y también tenemos el caballo de espadas. Este rey de oros nos está hablando de planes, nos está hablando de abundancia, de riqueza, de tener estrategias. A nivel laboral o a nivel de dinero, digamos que tú no estás tomando las cosas como muy en serio. Este rey de oros te dice que es momento de ahorrar. Es momento de no invertir. De no gastar dinero en cosas pequeñas. El rey de oros nos está dando un consejo muy importante y nos habla de reducir el dinero que tenemos en los bolsillos. Es como que el dinero se te va, se te esfuma. El dinero que llevas en el bolsillo se pierde. Así que mucho cuidado. establece una estrategia en cuanto a tus gastos, a tu dinero y procura sobre todo porque puede que te venga alguien a ofrecerte algo para invertir. Así que no es momento de invertir para nada. Es momento de ahorrar y de cuidar el dinero. Bueno, este caballo de espadas que nos está diciendo pues que puede que haya alguien, una persona que puede que se esté interesando en este momento por conectar contigo, por contactarte, por llamarte. Puede que para algunos, esto no puede implicar a todo el mundo, puede que para algunos esta persona haya estado como un poco distanciada, un poco alejada. O puede que esta persona se haya alejado de ti y ahora tan rápido como se fue, pues es como que tan rápido, o sea, quiere volver, quiere iniciar contacto. el caballo de espadas es una carta de velocidad, de rapidez, de que van a llegar a nuestra vida personas, situaciones, cosas muy rápidas. Puede ser que recibas una noticia en los próximos días, en esta misma semana. Puede que estés esperando una noticia de documentos, papeles, esto llega rápido. Puede ser también que te confirmen la llegada de un trabajo, que te vas a incorporar a un trabajo. son cosas rápidas que llegan muy rápido en los próximos días. Como te he dicho, una persona quiere comunicarse también. Vamos a ver. Esta carta tiene muchas muchas connotaciones. Puede que tú, algunos, estéis en una relación, estéis con una pareja, estéis con una persona, pero esta relación, como te diría yo, es como muy intermitente. Tan pronto está, como se aleja, viene, se vuelve a marchar, que voy, que vengo, que estoy, que no estoy. Puede que esta persona es como que no quiere aceptar o no acepta todavía que te quiere. Un poco es lo que nos está dando a entender este caballo de espadas. Entonces, es como que se va a iniciar o un nuevo contacto, porque como te he dicho, es algo intermitente. Un nuevo contacto, se va a contactar de nuevo, luego se vuelve a alejar, luego vuelve a iniciar otra vez el contacto, luego se vuelve a alejar. Entonces, de alguna manera, es como que tú estás un poco, esto te está cansando, te está cansando un poco la intermitencia de esta persona. Entonces, esto es algo que tú tienes que ver, tienes que valorar y tienes que actuar en consecuencia. Tenemos también un 4 de bastos. A ver, este 4 de bastos sencillamente nos está diciendo que viene una etapa donde tú vas a sentirte feliz, que vas a estar celebrando algo. Puede que a lo mejor recibas una gratificación, recibas un diploma de una titulación que te has sacado, que has terminado, puede que tú vas a estar en una conmemoración de un acto, un acontecimiento, puede ser que te vas a ser invitado, invitada a un evento, a un evento religioso también, o puede que vayas a una boda, a un bautizo, a una primera comunión. Y tú puedes que vayas a establecer una conexión con algún familiar tuyo con el cual tú hace mucho tiempo que no tienes contacto o que no has hablado con esta persona hace mucho tiempo y esta persona realmente pues te estima, esta persona te quiere, te aprecia. Esta persona es como que te va en esta conversación que tú tienes, como que te va a enseñar fotos de su familia o de alguien nuevo que ha nacido o un nuevo integrante de la familia. Entonces, bueno, tú vas a tener este acontecimiento donde tú vas a tener esta conexión con esta persona que hace mucho tiempo que no estás teniendo este contacto y esto, digamos, de alguna forma te va a hacer sentir pues bien, ¿no? Vas a estar como feliz, ¿no? Seguimos. Tenemos la carta del juicio. Con esta carta las cosas pueden empezar a colocarse un poquito tensas porque tenemos al lado un as de espadas. Este as de espadas nos habla de que es una comunicación que tú vas a iniciar. Tú puede que estés ocultando algo que tú te guardes para ti, algún secreto o, ¿cómo te diría yo? Como una verdad y tú no te has pronunciado con eso porque tú no querías herir a una persona, no querías lastimar a alguien, pero es que tú te estás lastimando a ti mismo, a ti misma. Entonces, aquí es como que me están diciendo algo sobre esto. También puede que tú te estés ahora mismo ahogando en un vasito de agua, ¿eh? Y esto es tan sencillo como que a lo mejor tú tienes que pronunciarte en tu verdad y sacar esa verdad o sacar eso que tú tienes ahí en secreto y además verás cómo todo se va a resolver muchísimo más rápido, más rápido de lo que piensas. Porque aquí las cartas están diciendo que hay algo que tú quieres decir y esto que tú quieres decir piensas que puede ser una catástrofe, pero a la larga sencillamente esto va a generar cosas positivas en tu vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto bueno pues tú sabrás cada uno sabrá cómo tenéis que actuar, ¿no? Bueno vamos vamos a continuar bueno tenemos el arcano mayor el número 13 un 6 de copas y el 7 de pentáculos esta carta que es la carta de la resurrección como yo le digo me dice que algo está llegando a su fin porque tú ya estás cansado estás cansada porque tú has venido últimamente invirtiendo muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo incluso dinero y de repente tú empiezas a mirar el pasado así como un poquito de nostalgia ¿no? Vienen cosas nuevas que vamos a iniciar cosas nuevas que se van a presentar algunos tal vez estéis en una relación donde tú has hecho todo lo que ha estado de tu parte tú intentaste hacer absolutamente todo lo que pudiste pero de repente te estás dando cuenta de que no estás feliz que no eres feliz que no estás bien con tu persona especial o que tu persona de interés tu persona especial tu pareja tampoco no está feliz y eso te está causando muchísima infelicidad pero tú lo has intentado tú has intentado muchísimo pero llega un momento llega un punto en que tú te tienes que decir bueno después de haber hecho absolutamente todo ¿qué más hago? porque tú puede que estés en un punto de frustración donde tú no estás encontrando donde tú no encuentras la solución porque no sabes qué hacer con esta persona entonces esto te va a llevar a la culminación de un ciclo con alguien puede que sea alguien de Capricornio alguien de Escorpio y también de Piscis pero vamos que puede ser cualquier otro signo vamos a continuar mira el sumo sacerdote la sota de copas y la carta de la luna estas cartas este conjunto de cartas nos está diciendo que hay alguien aquí que quería un compromiso una persona que quería algo serio una persona que quería como una relación a largo plazo pero la otra persona puede ser tú o puede ser tu persona de interés la otra persona no quería esto o puede que tú no querías esto la sota de copas y la luna es que tal vez tú estés en estos momentos con una persona que sea algo menor que tú que sea a lo mejor un poco más joven una persona digamos que no estaba dispuesta a abrirse emocionalmente una persona completamente inmadura una persona que además ve las relaciones como algo pasajero como algo casual porque no no quiere compromiso no quiere ataduras no quiere obligaciones entonces esta carta nos está diciendo que hay aquí hay dos personas que estaban en dos niveles diferentes que había conexión que había comunicación que se pasaba bien que había mucho como mucho coqueteo con esta sota de copas nos habla de que había como mucho coqueteo atracción pero a la larga tú has descubierto o tu persona de interés ha descubierto que esta persona que hay alguien uno de los dos que no tiene digamos la misma esencia de la relación que puedas tener tú o la otra persona o sea estáis en dos niveles distintos completamente distintos entonces puede que tú vayas a decidir o que estés decidiendo en este momento dejar ir la relación porque sientes que esta persona no te ofrece lo que tú quieres o porque con esta persona realmente no vas a encontrar lo que tú realmente quieres de acuerdo bueno vamos a ver ahora vamos a sacar un poco aquí la conclusión de esta lectura vamos a sacar la conclusión de esta lectura vamos a a concluir la lectura tienen los enamorados el rey de espadas y la reina de espadas mira esta carta sí que nos está diciendo que vas a llegar a una persona que sí que va a estar en tu mismo nivel una persona que sí quiere lo que tú quieres una persona que sí va a pensar como tú piensas una persona que sí que va a sentir lo mismo que tú vas a sentir entonces a ver obviamente con estas cartas te están diciendo es como que se van a abrir las puertas ¿no? a un nuevo amor a una nueva persona a una nueva conexión y puede que sea una persona de acuario del signo acuario una persona del signo libra o una persona de géminis y va a haber muchísima comunicación va a haber muy buena comunicación va a haber muy buen entendimiento muchísimo entendimiento os vais a comunicar digamos de par a par lo que tú vas a comunicar lo que tú dices esta persona lo entiende lo asimila lo procesa de tal manera que la relación va a fluir entre los dos digamos que maravillosa mente bien por lo tanto llega una relación nueva con muchísima comunicación con muchísimo amor con muchísimo entendimiento genial bueno pues esta ha sido tu lectura del día de hoy recordaros que a todas las personas que estéis suscritas al canal que me dejéis un like y que me escribáis un comentario debajo de este vídeo a todas las personas que estéis haciendo estos tres pasos vais a entrar en un sorteo de la lectura que regalo semanalmente que hay mucha confusión con esto que yo no regalo una lectura a todo el mundo que solo es una lectura regalo una lectura porque es un sorteo un sorteo y lo podéis ver las personas que van saliendo ganadoras en la pestaña de comunidad ahí quedan publicadas las personas que han salido ganadoras muchísimas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones no te olvides suscribirte y feliz día te dejo toda mi paz te dejo